es hora del imán de balas a levelear lo que falta no buscando actualización no cada vez que busca actualización tarda ocho años en empezar no es la puta madre qué juego de mierda este eh qué juego de mierda wey overwatch 2 eso me interesa a ver qué buena onda le voy a entrar siempre quise probar overwatch esta puede ser una gran oportunidad para probar el overwatch a ver qué onda recuperando perfil en línea orale multijugador si señor esperemos que haya que haya lobbies porque a esta hora suele estar complicado conseguir lobbies eh bien marksman cuánto nos estarían faltando para la ballesta ocho vamos ocho se le puede cambiar algo a esto no estabilidad de apuntar estabilidad de apuntar caminando pero le dejo esta ventajas no me interesa ponerle ventajas cargador estamos bien empuñadora frontal que tiene bien ya lo tenemos boca de cañón compensador compensador marksman la escopetilla quien le pone mira una escopeta de bayern no? un niño bueno esta tapa te gusta tipo y urgente a silenciar a todos urgente acá jack 12 acople vamos a ponerle esta porquería también cargador de tambor le saca velocidad apuntado eso eh cañones no tengo ninguno desbloqueado ah bueno ya desbloqueamos bastante de esta basura eh y de esta que nos faltaba de la cx 9 tengo los lejanos ya para hacer eh una baja disparando desde lejos vamos vamos con los lejanos esta no? vector ya están los lejanos ya la modifique voy a poner una mira visión nocturna esta le voy a poner y la voy a cambiar por por esto si tenemos para hacerlos lejanos eh si sale ¿Qué es esto? No va a encontrar nunca partida acá. Si sale Shoot House, le mandamos lejanos de una. Nada. Shield, Asphalt, ISO. Acá que me faltaba. Vale, negro dale. ¿Qué me faltaba acá? Lejano también. ¿Habrá alguna mira como para lejanos? ¿Qué tenemos? Cronen no. Entró. Shoot House justo. Vamos a ser lejanos viejo. Vamos con los lejanos de la CX-9. A ratte va a ser lo lejano con esto, eh. Estamos todos para lo mismo. ¿Cómo se va esta mierda? Le va mucho. No me la mates, rata. Estoy, te digo, pero no manco lo que sigue, eh. Asegurando Charlie. Ayuda a tu equipo en Bravo. ¿Por dónde carajo viene? Saca a la rata, eh. Los hostiles tienen Bravo. ¡Esto tiene todo rojo! Ataque de racimo aliado en camino. Estamos en Alfa en espera. Vale, hay que proteger A, vamos. ¡Vamos! Me voy. Misil de crucero listo para el lanzamiento. Consigieron dos objetivos. Sigan. Estamos en Bravo en espera. Bravo asegurado. Lo que nos va. Que ratón. Necesito un refuerzo con Bravo. ¿Ah? Me voy. No me gusta en castellano este. Hay una framework acá, ¿no? Hola. Vero. Hola, rata. Estamos en Alfa en espera. Perdemos, eh. Alfa asegurado. ¡Canzando granada! ¡Qué rata! Dejadme a ser los lejados, hijos de él. ¡Sorriamos, Alfa! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué rata! No lo digo por acá, eh. Ahí está, ahí está. Ahí lo tenés. Segurando Bravo. ¿Qué fue esto? ¡Canzando granada! ¡Verdemos, Bravo! Estamos tomando Charlie. ¡UAV! ¡Enemigo arriba! ¡Descrito. ¡Verdemos, Bravo! ¡Verdemos, Bravo! Miren por acá, ¿eh? Dale, negro. ¿Cómo tienen bravo? A ver, van por el otro lado. Había dos y la manqué como negro. ¡Enemigo en el montacarga! Dale, este con el lanzacuete. ¡Qué pescadito, eh! ¡Boludo, no puedo matar a nadie! ¡Lejano, lejano! ¡Déjame salir de acá! ¡Boludo, no puedo matar a nadie! ¡El enemigo le cae junto a nadie! ¡Boludo, no puedo matar a nadie! Es que meterte por el medio no tiene mucho sentido, hermano. ¡Otro! ¡Viene otro! ¡Estoy seguro! ¡No! ¡Vale, da muy lejano! ¡Mierda! ¡Estamos tomando bravo! ¡Boludo, no puedo matar a nadie! ¡Este ratón es el único que me mata! ¡Me tiene podrido! ¡Lanzando armada! ¡Cambiando cargador! ¡Estoy seguro! ¡Estamos tomando bravo! ¡Conseguimos bravo! ¡Etenigo en barrios marginales! ¡Necesito refuerzos, henchard! ¡Asegurando alfa! ¡Necesitan en B! Siempre la misma de salieta Rotón Siempre la misma historia con estos pesados de mierda Te encontré Más murió un amigo nuestro acá hermano Siempre la misma rata inmunda Con el de lanzacuetes de mierda Correte que viene una rata por acá Es pesado malo, correte bobo El tere no murió Nos vemos este ¡Suscríbete! ¡Qué mal! ¿En serio? ¿No la mata de cadera? ¡Y dale con el lanzacuete! ¡Qué pesado! ¡Qué mal, boludo! ¡Me empezó a ir de golpe! ¡Qué mal, boludo! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal, boludo! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Hicimos un par de lejanos, así que eso me interesa, mira vean cuántos lejanos son? 30 Más fácil que los fusiles de asalto, estas eran las caderas Agachado Mucha What the fuck Ah, le quería poner el perrito, bien, tenemos lejanos de vuelta Alejanear, se ha dicho Esquina oscura ¿Cuántos somos? Capturen y defiendan el punto caliente, cuando se mueva ¡Lanzadora aturdidora! Primer punto caliente identificado, asegúralo Me sigo Lo escuché, pero se nos vino muy encima, cambié de arma Soy yo Tomamos el punto caliente Muerto Ese me tiene cansado, boludo Déjame hacerlo lejano, pibes Veo movimiento Estoy muerto De vuelta Esperen para moverse Radar personal, enemigo arriba Sigue a alguien Che, pero la puta madre Cambiando cargadores Espérate Vamos Está acá, eh Enemigo en el callejón trasero Ubicación asegurada Que rápido Wow Salíme de adelante, infeliz de mierda Que malo que soy Que malo que soy, boludo El respawn ahí Cambiando en mi cara Que mala suerte, boludo Que mala suerte Que mala suerte Que mala suerte Perdón, amigo Cambiando cargadores Tomamos el punto caliente Radar personal, enemigo arriba Esperen para moverse Está difícil, eh Te digo, con esta Perdimos la delantera Siguiente punto caliente Vamos Conseguimos el punto caliente Tomamos la delantera Tomamos la delantera Recargando Recargando Que malo que soy Que malo que soy, boludo Que manco Asqueroso De mierda Cambiando cargador El momento en que me doy vuelta No sabía No sabía Que sucedía, eh Punto caliente perdido Radar personal, enemigo arriba Sigue a alguien Uno menos Recargando Punto caliente Conseguimos el punto caliente Que rotón Con el lanzacuetes, boludo Enemigo en el monta Carga Claro Recargando Falla A la siguiente ubicación UAB aliado arriba Inicia El enemigo tiene el punto caliente Tomamos el punto caliente ¿Cómo está? El enemigo ha tomado el punto caliente Tomamos el punto caliente El enemigo tomó el punto caliente Punto caliente en disputa Pero si le puse para que haya posh ¿Qué man... ¿Qué manquilad? Si, ya se venían Me hice un lejano por lo menos Salí Adelante Se nos acaba el tiempo El enemigo tiene el punto caliente No sabía que me venían por atrás Tomamos el punto caliente Nos han sacatacostos Muy rápido Está Un vasto Supo Comentado Gol El enemigo tiene el punto Se auge Las enemigos Están C weighing Lяти Lombardo No Correct Enemigo en el descuestadero. Falla, a la siguiente ubicación. Punto caliente perdido. Uno menos. Con el arma apoyada también tengo que acasar. Me sigo. Hay que pilear el respawn. Mierda boludo, que mal. Guau. 17-17. Las dos veces lo mismo. Un par de lejanos me dice. Un par de lejanos me dice. No sé, X-9. Un par de lejanos me dice. Se ve. Falta un poco. 16-30. Ya están los tiros agachados. Los comunes. Bien. En la que estés. Usando todos los espacios para accesorios. Bien. Con el arma apoyada era esto. Consigue dobles bajas. Es distinto. Para las otras armas. Ese camuflaje era con el arma apoyada. La de. Comienza a llamar a las armas. Comienza a llamar a las armas. Por favor, que pico que la mayoría ya no se daba. Que vayas. Bien. Estoy re solo amigo, solito, solito eh. Es que lo escuché por atrás, me vino hacia adelante, como siempre. Ya está el ratón ahí apuntando. La placa. Me mata mi compañero, wey. Joder puta, está bien oculto está, eh. Correte. Es que, si mis balas doblaran como las de ellos... Baja confirmada. Por atrás. ¿Qué mierda lo mató a este? Recargando. Joder, que tarda en recargar esto. Baja confirmada. No lo mató. No lo mató. No tengo por donde ir. Estoy muy manco aparte eh. Compañero caído. Compañero caído. Puta madre. Están todos ahí esperando. Qué asco boludo. Qué asco boludo. Con el respawn dale. UAB enemigo arriba. Perdiste la delantera soldado. Ahí, te tengo. No, no. Vamos a cargar. Vamos a ver. Es que, viejo. ¿Dónde va este? Mira, aquí no alcanza. ¿Quién lo alcanza, hijo de puta? ¿Dónde viene? Es un mapa de mierda. Lo odio. Lo odio. ¿Dónde la rata? ¿Dónde? No sé a dónde ir boludo. Nunca. Nunca. Jamás sé a dónde ir en este mapa. Sí, sí. Qué malo que soy, boludo. No sé a dónde ir buscándole. Es lo que he hecho. Ya. No. 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 No, no. No, no. No, no. No. No, no. Me lo matan justo, viejo. Me lo matan justito. Odio este mapa, lo odio. Es una mierda. Es una desgracia. El tío Mateo, hostia. Ahí viene uno, ¿no? Uno menos. Estamos a medio camino. Sigan avanzando. Sigan avanzando. ¡Hijo de puta! ¿Cómo pasan? Mi muñeco no se mueve así. Ni de puta casualidad. Recargado, boludo. ¿Podés tirarlo? Estoy muerto. Dale, dale. Pero ¿cómo pasan? Pero ¿cómo pasan? el mío parece que se iba a vueltas de cemento dale alegro, dale tal vez no sé el arma indicada o no sé qué merga mirá eso, en cámara lenta, cuadro por cuadro dale boludo lenta, ratas no se puede hacer nada boludo es una mierda esos ratas ¿dónde está? ¿dónde está la ratas? si no es uno es el otro no puedo reaccionar, corre te imbécil dale salí estúpido del medio que pesadez boludo que pesadez boludo que pesadez que manco boludo que no lo soporto hermano, no lo soporto no lo tolero que pesadez boludo es esto, es una mierda es una mierda es una mierda es una mierda instrucable es una mierda instrucable que es una mierda en la que hay que tener un culo grande como una casa con un respawn nada más es una mierda 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 son dos cañitas es una mierda es una mierda es una mierda es una mierda Los contenedores de clave. ¿Ya ves? Diados. Esto no puedes mantenerlo apretado. No puedes mantenerlo apretado. O sea, es disparar de a poquito. Es un arma re puta. No, ya basta esto. Shoot House. Bien. Me gusta más que el otro. Voy a jugar menos. Por mañana tengo que levantarme a laburar. Si no, otra sería la historia de esta viciada. A las 5 de la mañana arriba. Así que vamos a jugar este y tal vez otra más. Y a ver mi viejo. Bien. CX-9. Lejanitos. ¿Qué pasa, ruso? Pelado. Vámonos. Tiro lejanos. El primero que matan a mí. Aturdidora lanzada. Qué desgracia. El otro es como si no existiera. Canadá. Tiro lejanos. Tiro lejanos. Tiro lejanos. Tiro lejanos. Aturdidora lanzada Molotov lanzado Enemigo en el desplazadero ¿Qué fue detido? UAB aliado arriba, iniciando búsqueda Enemigo en el callejón trasero Había otro arriba, boludo Yo con estas armas, la verdad Qué ganitas, eh Porque tarden a apuntar Muchísimo tarda No es por acá la cosa, eh Donde estábamos está bien Salvo que viene la rata puta esa Loco, tiene al otro ahí regalado Es conmigo la cosa, eh Mirá, mirá, mirá Jesucristo un poroto ¿Qué hace que no está jugando en competitivo ese chabón? Ahí vienen y me matan de la izquierda Joder, puta es ese Ya está todo volando acá Para romper las pelotas Este tipo no sé quién es, boludo A ver Mirá, mirá ¡Qué partidita de mierda otra vez, eh! Y cuando me doy vuelta parece este De vuelta, este enfermo mental Está ahí el hijo de puta Está ahí el hijo de puta Un callazo de mierda Nosotros estamos al mando ¿Qué tiraron? A ver ¿Qué puto tiraron? ¿Qué puto tiraron? No sé, boludo, no sé La verdad no lo sé ¡Hola! Hallazo de mierda Estoy jugando muy mal Aparte, ese de Maze es terrible, boludo Es lo próximo que viene No se me pongan adelante ¡Por favor! ¡Por favor! No se me pongan en el pesadero Tarde, me doy cuenta Me tiene poder ir ese de Maze Estamos a medio camino ¡Sigan avanzando! ¡Debo recuperar! Enemigo, el supo Tenedor es de carga Boludo, dejarme de vuelta Y me matamos la espalda Se repite una y otra vez ¡Sali! ¡Sali! ¡Madre! ¡Vamos! Se sabe en todos los lugares en donde no puedes llegar a matar a nadie. Ataque aéreo de precisión, aliado en camino. ¡Cuidado! Ese es el hijo de mil putas y la puta que me parió. Joder me tiene, boludo. Y no veo la hora de terminar con esto de los lejanos y eso, porque la verdad que me toca bastante los cojones, eh. Bastante me toca los cojoncitos. Estoy muerto por la derecha. Joder me tiene, boludo. Siempre lo mismo con ese idiota. ¡Vamos! ¡Vamos! Es un superhéroe, no es un jugador. ¡Vamos! 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 Siempre el mismo, en el mismo lugar, bobo. Típico que no conoce lo que es una... No lo voy a decir, bobo. ¡Vamos! 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 A ver si le puede asesorgar ahí, porque está jodido. ¡Vamos! 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 Nos acabó el tiempo. ¡Muevanse! ¡Vamos! 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 o pegaba a mí poco después de recargar tengo que cambiar el tambor por el cargador convencional vámonos me lo reflejo como... qué asco, boludo qué asco con la lejanía de esto yo sabía que venía por ahí un ratón es que no es para... no va acá, la verdad no va no va necesito un arma que sea más rápida es que no responde tan rápido nada qué asco s mal rob no 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 hizo nada me mata el niño, ah no, me mató el niño, el otro chabón ¡Papó Placofs! por favor el rap délí, la espalda decida ¡Vamos, cuidado la espalda Es que no sé, boludo, no sé No sé a dónde ir, no sé qué hacer No sé qué hacer No sé a dónde mierda ir, donde están los enemigos Eso me pasa todo el tiempo en el que mato a ellos Eso me pasa, o sea, me cruza un pelotudo como el de recién ¿No deberían estar acá? Que no hay compañeros míos, están acá Ahí está, ahí está, Jesucristo La Ferrari, una flecha El muñeco parece que lleva una bolsa de cemento, no se mueve Es pesado, mierda Ataque aéreo, de precisión, enemigo, juega Ataque aéreo, de precisión, enemigo, juega Puta madre, un ataque de mierda este Vale A ver si te morigo con esa cara de pelotudo Dale, tiene que venir uno por ahí No, me mata a mi compañero No pueden dejar de tirar mierda si los puedo matar Ma себuda Espectacular, no esperaba menos Que joder 18.21, que asco que sale Esto no parece que lo intenta en la computadora. Ya, 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 ya. Voy a la mierda, Che. Bueno, ya que tengo que levantar temprano. Voy a la menor, así que demasiado para la noche de jueves. y ahora en noche vamos a ver el otro lado vamos a ver